… y ahí va Torete en busca… Uy, estoy viendo a Futureta a balearse, no sé yo si está aguantando… Le vuelve a meter contra la esquina… El árbitro no lo puede parar, eh. Ritmo con aceleración. Ahí se ha echado… Hay que mantener un poco el tempo y la distancia. Sí, pero en cuanto el árbitro les dice de pelear, el que sale como un disparo es Torete. Eso es, pero se ha equivocado Torete al ir demasiado. Hay una buena derecha descendente de Futureta, pero le está comiendo el terreno. Me da la sensación, Ander, que al ser solo tres asaltos va muy acelerado. Creo que hay que rebajar esas revoluciones porque… Claro, él tiene la presión de que quiere incluso buscar el knockout, el KO… Cristian Vidal, Torete. ¡Oh! Se llaman los dos Cristian. Me lo he creído, pero es Cristian Vidal. Efectivamente, Torete. Un fuerte aplauso para el Ander… … porque realmente son los dos bastante igualados. Vemos que… Sale Jacker fuerte. ¡Uy, sale fuerte! Exacto. Sale fuerte Jacker, que es un incógnita. No ha demostrado entrenamiento ni sparring, pero empieza Jacker dominando el centro del ring. Sí, pero ahora, por ejemplo, ha tenido un buen contragolpe. Virus. Creo que lo que tiene que hacer… Eso es, eso es. No dejarse, entre comillas, comer un poquito el terreno. Aquí tenemos esa… Muy bien. Muy bien, otra vez. ¡Oh, qué pedazo de uppercut! Qué detallazo, eh. ¿Habéis visto ese jab y ese jab? Comillas mal a Jaime para golpear con potencia, ¿no? Pero aquí, en este caso, es la… Como nos ha dicho Albert, si tiene el poder en esa mano adelante, pues puede hacerle… A ver si va a ser ambidiestro, Albert, eh. Bueno, muy bien ahí, eh. Muy buena combinación de virus, eh. Muy buena. Además, que normalmente… Lo importante en el boxeo no es el golpe aislado, es muy difícil ganar de una sola mano. Y esa combinación que ha tirado en el caso de futuro. Está bastante más igualado y además con alternativas, eh. Porque parece que hay un momento… El boxeo con el calzón Fuchsia… Sí. … que es el que parece que domina… Golpe bajo, eh. Ahora se le ha ido. Se le ha ido, ¿no? Poca broma. Sí, poca broma. Pero está dejando a Albert jugar bastante. Sí, seguro. Muy bien, eh. La hora de Jägger. Jägger ahora mejor, esto seguro. Sí, Jägger está tirando buenos burbazos. Es que la izquierda recta esa es un resuelto. Ahora está. Está puertas, eh. Esto es una tregua. Últimos segundos de round. Vamos a llegar al tercero y a ver qué saca el último zurdazo. Solo cinco segundos. Le encena la esquina, pelado. En la subida. Es un gesto nato de decir… Estoy vacilando, pero… ¡Uh! Es la izquierda más clara. Bueno, derecha ahora. El ataque es… Cuasi total. Derecha otra vez. No le ha quitado. No se lo quita. Intentar siempre que es un dep muy deportivo, Ibai. Cuando tienen esas acciones que parecen… ¡Uf, uf, uf, uf! Está muy bien. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué guerra! ¡Qué guerra! ¡A punto es todo, Pablo! ¡Cuidado! Ahora le va a hacer cuenta. Esto es medio combate para Jägger, yo creo. Sí, no, no, esta… Este combate… ¡El vencedor a los puntos! ¡Esquina roja! ¡Míster Diego! Sí, sí. Pero que es justo, ¿eh? Yo creo que es justo, es un 2 a 1. Luego veremos las tarjetas, pero me parece un 2 a 1. El conteo del tercero. Este combate… Yo los nervios que tengo ahora mismo, la verdad… Estás para mirar a la izquierda, a la derecha. Estoy ahora mismo… ¡Ojo! ¡Se viene el enganchado! ¡Se viene el enganchado de Antonio, la venganza! ¿Qué te iba a decir? Además, al rival… Cuidado, eh. Viene Millor, ahora se viene un poquito arriba. Viene Millor, eh. Ha conectado, le ha metido la mano a Ander. Cuidado, bien. Respondiendo Reven ahora. Qué buen combate estamos viendo, Ander. ¿Eh? Está súper bien cansada esta pelea también. Cuidado, cuidado. Cuidado, ahora viene el Millor. El Millor está tirando buenas manos. Cuidado, viene el Millor ahora. Tiene el casco mal puesto, incluso. Se lo ha movido antes de un guantazo. Se lo ha movido de un guantazo. Le está arrinconando, eh. Que te pongan en la esquina… ¡Ese golpe ha sido, Alberto! Porque le ha agarrado el cuerpo y le ha tirado con el dorso. Ander, lo único que ha fallado hoy ha sido el servidor de Twitch. ¡Oh, qué derecha por dentro de la guardia! La tremenda del Millor. Fijaos, entre las dos manos cabe otra vez. Esto va a ser una cuenta. Esto va a ser una cuenta. Esto va a ser una cuenta. Diez segundos solo y vamos a ver un quinto asalto increíble. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Y ahora fue de padecar por golpe casi de pelea de barra. Casi de pelea de barra. Por unanimidad arbitral. Esquina roja, Rabao. Y ahí está, ahí está, la victoria se la lleva de forma unánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!